Música Del 1 al 6 de julio de 2019, en la sede Corpas 100 de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, se realizó el primer taller internacional de orquesta, organizado por el Centro de Educación Permanente y Continuada, en alianza con el Departamento de Iniciativas Globales y la Escuela de Música. En una jornada intensiva de 52 horas, directores, estudiantes y educadores de música hicieron parte de un programa formativo con el reconocido pedagogo y director Markan Takar, director artístico de Beltimore Chamber Orchestra. Bueno, y lo que yo traigo a Colombia es, por supuesto yo soy americano y conozco esa cultura, pero también conozco sobre Europa y espero haber entendido bien ambas regiones para poder traer aquí realmente un conocimiento que sea muy valioso y el hecho de que sea algo transcultural, que esté a tantos miles de kilómetros de casa, es algo que para mí también es muy significativo. Y debo decir que aquí en Bogotá ustedes en la Juan N. Corpas tienen un programa realmente fuerte de música, tienen un excelente director, Jorge Alejandro Salazar, y me siento extremadamente agradecido y honrado de que me hayan traído aquí. Abordaron temáticas de estudio y análisis de la partitura, estilos musicales, técnicas de ensayo y técnicas de dirección, útiles todas para el posterior trabajo con cualquier tipo de agrupación sinfónica, coral o grupos de cámara. Siempre vamos con perspectivas, aparte de ser docentes y compartir nuestro conocimiento con nuestros estudiantes, también hay una parte en donde la realización personal propia es importante y la visión que él nos da con referente a nuestro quehacer diario en nuestro oficio, pues permite tener bastantes oportunidades y bastantes herramientas para poder construir una visión mucho más elaborada de todo lo que tenemos que hacer a diario. Entre sinfonías, oberturas y divertimentos de Mozart, Beethoven, Mendelssohn y Stravinsky, los participantes afianzaron sus conocimientos en la práctica y análisis musical y encontraron en este taller una herramienta que fortalece su profesión y los ayuda en su proceso de convertirse en directores de orquesta extraordinarios. Bueno, la experiencia con el director ha sido supremamente enriquecedora, porque da unos conceptos muy diferentes a los que uno trabaja habitualmente y te enseña a alcanzar el máximo de potencial con el mínimo de esfuerzo. Uno muchas veces gasta mucha energía buscando muchas cosas y él enseña a hacer como todo de una manera muy tranquila. Cuando hemos diseñado este taller hemos pensado también en abrir la posibilidad en Colombia de un taller que en Estados Unidos o en Europa es de unos costos muy altos. No solamente los costos altos que representa pagar la matrícula, sino desplazarse hasta allá. Entonces hemos querido traer al maestro Marcán Takar, que es de nivel internacional, es un gran pedagogo, yo diría que de los mejores del mundo en el campo de la dirección y por eso recomiendo este taller. Gracias. 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 Gracias.